Como cuando Wendakara quiere hacer una evolución de Dransword Póngale más picos a esa madre Hola hijos de la fregada, soy el anticristo, llamen a Dios malditos Como siempre en el Neos, llegando tarde, ya pa' que le hago video a esta cosa Primero que nada, ¿qué es esto? ¿Cómo que? DranDragerDexSet O sea, ni que fueran cartas de Yu-Gi-Oh no manches Ah, mi deck, ayuda, manda un zapato Bueno, ah, ya dejando de tantas cosas Se me hace que DranDrager está chido Está perro, o sea, sí es buena evolución según yo por lo que veo Nada más, ya quién sabe en la hora de combatir ¿Pero qué es esto? ¿Por qué recolores horribles? ¿Y por qué otro Nightlands? Digo, Nightshill, ¿por qué otro Nightshill? Ya, de bien, de sacar recolores, ya no queremos, ya no Por la parte de atrás, pues todas las piezas Ahí está Kamenex Y su DranDrager Solo por eso compramos esta caja Estos dos valen madre la neta Así que vamos a abrirlo Y vamos a prepararnos unas carnitas Aquí sí A ver si no me corto Miren, ahí estoy yo ¡Ah! ¡Sáquenle, sáquenle! Más cartón, no, pues Para matar más árboles Claro que sí, vatos Aquí vemos todo lo que incluye Vamos a sacarlo Ahora sí, mis polinesios ¡Sáquenle todo! ¡Ah! Ya hice un desmadre como siempre, banda Es que estos Beyblades, ¿qué? ¿Quién los va a querer? Yo no, yo no quiero un tiburón todo verde Y todo radiactivo Todo feo Y luego este, ¿qué? O sea, sí, está chido el color Pero ya tenemos como 15 Night Shields ¡Ah! ¿Para qué más? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Esta, para qué? Después acá están los Ratchet Muy chido, ¿no? Este color acá bien potente Y este moradito Este sí no lo tenía ¿Cuál es? 5.60 Tal vez No lo sé Está perro, ¿eh? Y luego los Bits Uno acá bien fosforecentote Y este que viene repetido como siempre Otro Taper es morado ¡Ya, vatos! ¡Ya! 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 Bueno, la neta Este sí me sirve Para mi serpiente ¿Por qué no lo tenía? Y este también Este sí Lo demás Ya después de que nos deshicimos de todo Ahora sí nos podemos concentrar En el espinosaurio este Pues que ahora Este nuevo Bits Se llama Rush ¿Y por qué se llama Rush? Porque básicamente Es para hacer Un Rush Lounge Con Dran Dagger Sí Vinieron a copiarnos Al Voltrieg Con esta nueva pieza Para hacer La misma habilidad Que hacía Volt En el anime ¿Y funciona? Pues veámoslo A ver si es cierto Vaya pues Como que sí agarra De repente el Rush Lounge Pero nada Como el buen Voltrieg Claro que sí Teníamos antes Un ataque Muy poderoso Y descontrolado Y ahora nos dan Un ataque pues Menos agresivo Y más controlable No sé si es lo que quería Yo realmente Para una evolución De Dran Sword Pero pues Es lo que nos toca ¿Verdad? Ya ni modo Pareciera que este Dran Dagger Viene solo a copiar piezas Ya que también Le copió algo Al Head Sight ¿Y qué es lo que le copió Vatos? Pues el Méndigo Ratchet ¿Por qué es el mismo? Solo de otro color Es 460 Porque no le hicieron Uno nuevo Hubieran estado Más chido Hace nada Si le hubieran puesto Un nuevo Ratchet A este nuevo Dran Dagger Hubiera estado genial Para que este Pues mínimo Se quedara como Un exclusivo Para Hell Sight Pero no Tenemos que Reciclar las piezas Claro ¿Verdad? Claro Pero eso sí El color de esta pieza Me encanta Ese color blanco Me recuerda muchísimo A Dragon De Beyblade Bores Viejos tiempos Que recuerdos Tan bonitos Pero en sí Pues ese sería El 460 No se vaya Que no te vayas Y hablando De Dran Dagger Pues aquí está Ya lo mencionamos Durante todo el video ¿Qué más podemos decir? Es una evolución De Dransword Y ya Ya se acabó el video Vámonos Valtrek ¿Por qué estás al revés? Vámonos Vámonos Quiero suponer Que el video No se va a notar En lo absoluto Pero Dran Dagger Es muy pequeño De verdad Está bien chiquito Y aunque aquí parezca Del mismo tamaño Realmente Es muy pequeño Más que este Dransword Por mucho Y aparte en persona La parte esta del medio Se ve muchísimo Más grande Porque el metal Es mucho menor En lo que se ve Acá en los otros O sea que hay un ejemplo De que pues está Más pequeñito Que este Incluso que el Hell Sight Pues también se ve Un poquito más grande ¿Qué pedo Dran Dagger? ¿No te dieron chocomil o qué? De hecho ya hablamos Mucho de este vato Y hay que armarlo Por favor Y aquí estaría El poderoso Dran Dagger En todo su esplendor Lo único importante Que venía En el deck set Porque esto Y esto No vale pa' puro camote ¡Ah! Me dolió Están bien duros Pero a ustedes ¿Qué les gusta más? ¿Son Team Dransword O Team Mazacuata De hecho ahora Me gustaría probar A ver qué tal A ver si es cierto Que muy Rush Lounge A ver si es cierto Que viene a copiar De verdad Al Voltric Acá bien poderoso Según él Pues veamos Qué rollo Y en serio Quiero ver Qué tal Ese tipo de Rush Lounge Que se puede aventar El Dran Dagger Por eso mismo Lo vamos a enfrentar Contra Base Que tengan puntas afiladas Para que este No tenga tanta dificultad De ir a pegarles En el centro del estadio Así que veamos Qué rollo Con el buen Dran Dagger Pues A ver Primero Contra Knight Lance ¡Oa! A ver Avientate Un Rush ¡Oy! Pues Si se va Hacia el centro ¡Ojo! Bueno Me sorprendió Yo pensé Que iba a estar Más pedorro La verdad Pero está fuerte Pega bastante bien Y ya Acabó Con el Knight Lance Vamos Pues Ahora con Wizard Arrow Y aviéntese Uno Rush Lounge Mi buen Dran Dagger Ahí va Ahí va Ahí va No Ahora prefirió irse Hacia el Extreme Pero no le salió Pero pues ya le ganó De todos modos Aquí llega El Viper Tail Ahora Sáquese los pasos Prohibidos Es que como que Tiene mucho poder Este Acierta los golpes Porque tiene Bastante retroceso Entre cada división Entonces puede ser Perjudicial O beneficioso Dependiendo del momento La neta Bueno Y como ya vimos Que si está poderoso Este vato Vamos a enfrentarlo Contra su pre-evolución Dran Sword Llegó la hora De ver Quién es mejor Si Dran Sword O Dran Dagger Primer impacto Super poderoso Se persiguen ¡Ah! Bueno Pues Dran Dagger Gana Y por último Pelea de dioses Banda Cobalt Drake Contra Dran Dagger Entra Le pues Poderoso Cobalt Drake Y Dran Dagger Ah No tengo voz Es que estoy enfermo Pero no me va A impedirme Ese poderoso combate No puede ser Le ganó A Cobalt Drake ¿Qué pedo? Pelea A tres puntos Esto no se va a quedar Así Vamos Cobalt Drake Cobalt Ya estoy Pero le costó Al Cobalt Cobalt Drake Transacker Atáquense Pues ¿Qué está pasando? Wow Qué hermoso combate La neta Dran Dagger Es Gold Señor Dran Dagger Es Dran Dagger Es Muy buen Beyblade Es muy Versátil Yo creo que Si le llegases A poner Otra punta Que no sea Rush Creo que Podrías Mejorar Más Y tener Más Poder Es Que yo Nunca Pensé Que pudieran Mejorar El ataque De Dran Sur Pero con Esta cosa La neta Me sorprendieron Muchísimo Y si le pones Un beat Como low Flat O flat Tal vez hasta Te pueda romper El estadio Porque pega Muy Muy duro Sin duda Alguna Es muchísimo Mejor Que Hell's Chain Porque Pues Ese Ni siquiera Lo quise Comprar Primero Porque Soy Pobre Y Segundo Porque Está bien Pinch Yo fui En Neos Este fue Dranda Dagger Del Dex Set Que Realmente Son un Beinlet Que Viene Aquí Vale La Pena Porque Los Otros Son Re Colores Todos Pedoros Pero En Fin Yo Fui Neos Este Fue Dranda Dagger Ya Lo Dije Que Otra Vez Y Pues Bueno Ya Nos Vamos Bye